Hola comunidad, espero que estén bien. En este nuevo video les vengo a traer Transtruck, en español viene siendo camión de basura. Transtruck es una serie de animación transmitida en Netflix que sigue a un niño de 6 años despreocupado llamado Hans. El pequeño tiene una gran imaginación y su mejor amigo es un camión de basura enorme que no para de tocar el clasón o la bocina. Ambos vivirán grandes y divertidas aventuras, desde aprender a volar hasta ir al dentista. Bueno amigos, esto es un poco lo que veremos de esta encantadora serie animada infantil. Como siempre les recuerdo darle like, suscribirse, compartir el contenido con sus amigos, activar la campanita para que no se pierdan ninguno de mis videos. También los invito a seguirme en las redes sociales, los links estarán en la descripción del video, como también mi canal principal. Recuerden también dejar en la caja de comentarios sus opiniones y solicitudes de sus series animadas favoritas. Saludos, hasta el próximo video. Nos vemos. Chau.